Nunca me imaginé diciendo eso, pero... Extraíme el embotellamiento. ¿Cuántas horas de mi poca vida ya pasé en el tránsito de San Pablo? Odio retrasarme. ¿En cuántas clases ya no llegué toda sudada, corriendo y puteando a todos los 12 millones de habitantes de mi ciudad? ¿Sabes qué? El estado de San Pablo, o sea, toda la provincia, tiene la misma cantidad de personas que en toda Argentina. Somos 44 millones. También extraño en Buenos Aires. Ahí vivía cerca de la facultad y por primera vez en mi vida pude hacer mis tareas diarias caminando o en bici. Lo que aparte, también me resultaba llegar toda sudada y puteada. Hoy, las clases virtuales también me dan bronca. Me retraso por no encontrar la reunión, pero igual nunca fue tan fácil llegar a una cita. El inmediatismo es categórico en el periodismo que llaman de hard news. Hay que tener senso de urgencia. Dicen los que se olvidan que la falta de tiempo resulta en la superficialidad y la no análisis de un tema. Dice la antropología que aquel que no cuestiona es un interlocutor desinteresante. Yo diría que igual el periodismo. Acá hice mi primera y única película donde pude hacer lo que quería. Me encanta hacer preguntas. En Cerra da Saudade hay 781 personas. Es menos de lo que había diario en un edificio donde trabajé. En donde estoy ahora no hay embotellamiento. Nunca hubo ni nunca habrá. Tampoco hay casos de COVID. Pero, lamentablemente, es solo una cuestión de tiempo. Buenas noches. Buenas noches. O ministro do STF, Celso de Mello, derruba o sigilo del video de la reunión ministerial de 22 de abril. O objetivo era comprovar si el ex-ministro Sergio Moro tenía razón o no al afirmar que el presidente Jair Bolsonaro intentó interferir politicamente en investigaciones de la Policía Federal. Pero el video de la reunión revela mucho más. Entre muchos palabras y insultos, Bolsonaro dice que la acción de los gobernadores para combatir el coronavirus tiene razones ideológicas. Lo que los caras quieren es nuestra heborrónica, es nuestra libertad. El ministro de Educación, Weintraub, defiende prisión para integrantes del Supremo Tribunal Federal. Yo, por mí, botaba estos vagabundos todos en la cadena. Comenzando en el STF. A ministra da Cidadania, Mulher e Direitos Humanos, Damaris Alves, fala em cadeia para chefes dos executivos estaduais e municipais. Governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, diz que o governo deve mudar regras de proteção ambiental agora. Nas palavras dele, neste momento de tranquilidade, enquanto a imprensa se concentra no combate ao coronavírus. Tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos, nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Na reunião, o presidente Bolsonaro critica o sistema oficial de informações. E revela que tem um sistema particular que funciona. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E a fala mais aguardada é revelada. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. E isso acabou. Eu não vou esperar a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui pra brincadeira. O ex-ministro Moro disse que o presidente se referia à tentativa de intervenção na Polícia Federal do Rio. O presidente alegou que falava da segurança dele, de familiares e amigos. E o ministro do GSI, o verdadeiro responsável pela segurança, diz que foi apenas um exemplo hipotético. O ministro Celso de Mello solicita que a Procuradoria-Geral da República se pronuncie sobre o pedido de partidos para apreender o celular do presidente. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, diz que a apreensão teria consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. O Brasil é o segundo país com o maior número de casos de Covid-19 no planeta. O Ministério da Saúde confirma mil e um óbitos a mais. Oficialmente, são agora mais de 21 mil no total. Belo Horizonte anuncia a abertura gradual do comércio. A Universidade de Oxford recruta mais de 10 mil voluntários para testes da vacina contra Covid. Um estudo com 96 mil pacientes reafirma riscos da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes com coronavírus. Prorrogadas as inscrições do Enem. 22 de maio. O Jornal Nacional.